El Clown Mix La Huerita Mix Nuevo Este tema dedicado para la chona Vamos a abrir la rueda a este tema que se llama La Huerita Luisa Vamos a bailar, a bailar Una maldita verbenita Vamos siempre, fieles, saludos, quizás todos los malditos zombies Fabrín y Zambor Yandé F.P.L. César Vengan para Para saludar al Scrappy El famoso Balú Este tema para mi compadre, el sonido peregrino Zambor Zambor Doña Pati F.P.L. César Presas que presa el facho T.P.L. César T.P.L. César T.P.L. César T.P.L. César T.P.L. César ¿Cómo se llama? Se ve en la puerta ¡Qué bonita, perro, rebenita! ¡Qué bonita! En tercer de la ocho Brody, Paques, Salito, Mirra, Daniel Osvaldo Martí, Calo, Pachón, Lucas y el Brody Lucky Star Venga, dice la voz del Wally Eric Junior Celia, David y Chelly Tau, Jessica Don Petrito Pérez Venga, perro, Richard Ya venimos, ya llegamos En la mejor de las cabines Richard, la gente de Santités, Aguatepa Mojana, chamacos de la plaza de la Huamatra Chapulines del 1 al 11 Con la voz de ardilla para Todos los chicos Chicos de la zona sur y su amor Ahí Mucho contigo Todos los payasos Muy locos Gustavo, Cris, Pintos y Alejandro A los notos pero bien locos Samurai, Brukis, Arconqueros Gustavo y su nena Suani El setempo para que baile producción estoño Ya ven por jugar fútbol Verbenita Siempre con la voz del sonorámico Sabroso Sabrosos, Mene ¡Tumidas, Música! ¡Ahí va! ¡Ahí va! El saludo del fútbol Con las bandas unidas locos Con las bandas unidas locos forever 2000 Chaman con locos, angelitos, gasper Chaman con tres cerros Contis de la voz de ardilla Contis de ardilla Para el suco Para el suco Ese body Es Ramping y Andrés El famoso suquito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita ver venida! El famoso ¡Qué bonito sello, ¿verdad? Sonido Arias Tres Cruces El Bosco con Matrita en la Bella Venga el Chuchito Lo mejor del Chuchito, ¿verdad? El Arias El Víctor Colombiano de los 22 Canales de la Amapola Con toco de hermanas, ¿verdad? Un chuchazo Hola, 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 Jesús El show está por comenzar Los payasos locos, mi say-how Gustavo Crespito Quiero Alejandro Alu Marcos Paco Mane Xamoray, Luque Sanz Gustavo Zonera, Suani Ven en la puerta, ver venida Que tu amor es el sol Chaman con tres piesos La voz del César Que tu amor El famoso ¡Ay, ay, ay! Para el pollo Chicos, Nery, Cata, Daniel Loquín, Padrazo Todos los chicos de la zona Sordina, Sia, Barca Recibenos con una bola de sellos Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc San Marquitos Y su superahijado Gabriel, su amor Para Jeanette Sándwich, su amor, señoría La segunda aflación Tortas y lobo Lecho y el famoso Talachas Para el Talachas El famoso Piraña El famoso Piraña ya llegó Siempre con la voz del resort Ay, mamachita Y la tumba Por el Oriente Clica de reña, reno, boke Y toncito No quieres ver Sonido místico, sello chingón Debe la puerta del Benito Para el famoso Enano La máscara se esfuerza Lufita Chave de la Concierto y Loca A ver que su amor Este sueño El camino ha quedado Yo soy el superahijado Yo soy el superahijado FUSIONA Chamacos, ley Baratitas Chicas, vagas Correga Entifas, en vagas Chivino, Pinocho Trapiezas, Nati, Jessy, Mari, Betty Terecoca Para primas de la 25 Chamacos dice Mojir 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 Echa por espalda, Maggi Siempre con nuestro patrillo Mojir Sonido del futuro Y son Ronas de la 14 Mojir Con el Romero Vargas Huesos de la 22 N.I.C. Ryan Chamacos de N.C. A todas las canes de la carcaña Zamora y Trapiezas Champo y Chichir Para Perrito, Chelli Oigan, Tiendra, Gatina Susa, Fe, Fe Ota, Luquiles En el sonido del futuro El número uno de Puebla Gracias con el llanto de la chilindrina El Jaime Renascione De Dolores Hasta Petra La chilindrina A Kelly, Alejandro, Karina Ezequiel, Mariel Y toda la banda Gracias por acompañarnos Y pues nada más y nada menos Hoy tenemos a las chicas Killer A Chundi A Langer A Bonnie A Bexy Ode Lupita Dayame Rosi Nati Sandy Brenda Kine Oda Rayo Coqueta Fer Para Kendra Para Kennedy Y todos los sellos Un saludo No vamos a decir cuantos cumple Pero si le vamos a mandar una felicitación sincera Al famoso Bobby Es el primero que pone el desorden en la pista Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Eso Eso como no Pues continuamos amigos nuestros de volada Arroz Mi pregón será para bailar Dicen pocos pero bien locos en chispas Una, dos y tres Tollito Carlos Miguel para Valeria Oye negro Con un futurazo Con viazo Mi pregón será para bailar Mi pregón será más popular Vamos a continuar con más música Estamos grabando pues un pequeño disco para la banda En ese bonito programa Continuamos para todos ustedes En esa ocasión el disco uno Si señor Didi Nada más y nada menos Alberto Dávila Y la presencia de Sonido Samurai